hola a todas a todos les quiero dar la bienvenida principalmente a todos nuestros invitados hermosos y hermosas que están aquí hoy día que después carolina presentará con detalle para mí un placer volver a verlos a tan grandes y lindos amigos y lindas amigas primero decir que como circo del mundo y me imagino que para cada uno de ustedes a mitad de marzo para los americanos para que somos de este lado de américa nos golpeó fuerte porque habíamos estado acostumbrados por supuesto en chile sobre todo a terremotos a maremotos incluso a dictaduras cierto terribles pero a una pandemia que nos obligó a encerrarnos y que nos tiene todavía al menos que en chile súper encerrados con una cuarentena súper estricta fue muy difícil fue muy difícil porque primero porque nosotros como circo del mundo habíamos planificado un 2020 con muchas actividades porque estamos en nuestros 25 años y las habíamos planificado con como el circo con fanfarria con luces con espectáculos con encuentros internacionales con brillo y muchas luces y bueno aquí estamos pero también ha sido un súper aprendizaje porque también nos ha llevado a la introspección y ahora volver un poco al origen y cuando hablo de volver un poco al origen no tiene que ver con el origen de lo social porque nunca lo hemos abandonado todo lo contrario cada día creció más sino que estoy hablando como al origen del contacto del contacto con él o con los otros les pido por favor sin que silencien su micrófono para que sea más porque se alessio eso gracias que hemos vuelto al origen al origen del contacto con el otro con la otra al a la a la reflexión total y absoluta de ver cómo cómo lo podemos hacer a lo mejor como en el año 95 nos sentábamos nuestras reuniones de monitores intentando hacer circo social para ver cómo lo hacía cómo podemos hacer esto cómo podemos llegar a los niños a las niñas bueno hoy día tuvimos que hacer ese mismo ejercicio y honestamente no le agradezco nada la pandemia pero sí agradezco la oportunidad de haber podido volver a reflexionar volver a reinventarnos y a tener esperanza también en que hay otras maneras y otras formas y que de alguna manera siempre 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 el arte puede siempre se reinventa siempre encuentra una forma de llegar a la gente así que ha sido un proceso difícil por cierto porque comprenderán que una carpa en nuestro caso dos carpas de circo en un gran espacio meterlas a una pantalla zoom y prácticamente imposible pero sin embargo había un proceso tan bello porque claramente hay programas que se tuvieron que suspender definitivamente como la gira las presentaciones los estrenos la escuela profesional de arte circenses también no hay cómo enseñar y formar artistas de circo a través de esta pantalla no se puede hemos estado haciendo un acompañamiento punto pero el área social ha sido una sorpresa maravillosa de cómo se efectivamente se han encontrado las maneras y las formas para poder llegar a los niños y las niñas y eso es la magia del circo social entonces cuando el área social decía hacer este encuentro como equipo del circo del mundo nos pareció maravilloso que se pudiera volver a relevar el rol del formador el rol del monitor del circo social porque sin duda sin esa persona que es la que es la que transmite cierto la metodología a la metodología a los niños a las niñas a los jóvenes a la gente no hay circo social así que yo quiero antes de darle de dar la palabra a la Carolina que es la coordinadora del área social y educativa del circo del mundo y partir para que los presente usted y para que partamos quiero darle un aplauso a cada una y a cada uno de los monitores de circo social en el mundo así eso que lindo bueno muchas gracias a todas y a todos por hoy día muchas gracias por estar aquí y partimos Carola gracias bueno les quiero dar la bienvenida estamos súper contentos de que estén todas todos y todos aquí presentes en un día que bueno un sábado en la mañana muy temprano acá en chile en otros países como canadá también y bueno y contentos de que tantas personas quisieran participar de esta aventura conversar conversar de el monitor el profesor el docente como quieran decirle que es el que el encargado de vincular es el que forma el vínculo con el participante y sin duda puede existir la metodología más sofisticada la sistematización más sofisticada pero si no está la figura del monitor no va a existir el circo social y eso no hemos podido dar cuenta y que en el fondo es la figura que responde también a ese vínculo que está relacionado con con temas que son más allá de cosas que están relacionadas con las ciencias sociales sino que responde a cosas que ya son principios éticos y principios y cosas que están relacionadas también con con la sensibilidad con el cariño con el amor y esas cosas no pueden desaparecer de toda relación humana están relacionadas con lo que aparece justamente en estos momentos que es la humanidad la humanidad que no puede desaparecer y justamente en los procesos como este de las pandemias, de las guerras, de las revoluciones uno piensa que pueden desaparecer entonces como que la invitación es eso a que reflexionemos y no nos olvidemos que detrás de todo de todo lo que nosotros hacemos nunca podemos perder lo más importante que es la humanidad el amor y creer que nosotros podemos transformar el mundo y transformarlo en un mundo por cierto mejor entonces yo los quiero invitar a que por cinco minutitos vamos a hacer los voy a invitar a que cierren los ojos vamos a cerrar los ojitos vamos a respirar vamos a hacer una pequeña relajación como para entrar en otra onda para que reflexionemos un poquito cierren los ojos van a tomar aire cuando tomamos aire vamos a tomar aire que va a contener todo lo mejor de la vida va a entrar color aromas bondad luz cosas cosas lindas todas las cosas buenas de la vida y van a entrar a mi cuerpo y van a llenar mi cuerpo y cuando expulse el aire va a salir todo lo que no quiero que esté en mi cuerpo como si fuera un mito gris va a salir el cansancio el aburrimiento las decepciones la lata como decimos en Chile el no querer hacer la falta de de ganas de hacer el como no tener sentido de pronto y vuelvo a tomar aire y me lleno de colores de alegría de sonrisas de niños de niñas de jóvenes de esperanza de fe y de bondad y vuelvo a votar el cansancio el aburrimiento el no poder y vuelvo a tomar aire entre luz y brillo y colores carpas de circo sonrisas de niños flores estrellas del cielo y me voy a quedar con una estrella la más linda y la más brillante y la voy a sacar de mi imaginación y la voy a llevar a mi mano llévenla a su mano denle un peso si pueden sacarla del cielo sáquenla del cielo mejor tráiganla a su mano y denle un peso un peso cada uno elijo su estrella jueguen con ella en la manito pásenla de una mano en la forma y traten de dividirla en dos cuando la dividan métanse una adentro acá como al corazón ahora abran los ojos y vamos a jugar abran los ojos vamos a jugar a tirarnos a esta estrella aquí a las pantallas vamos a jugar como a hacer un ping-pong eso alencio y tiremos una y reciban reciban mándenla de vuelta agarren tírenla tírenla reciban alta vamos eso recibí una una eso ay a lo mejor recibieron dos hola lana y quédense con una y guárdenla donde quieran aquí a ver bien bien así con estrellitas con lunas con estrellas con cosas con carpas de colores con niñitos sonriendo vamos a empezar entonces nuestra conversatorio y voy a empezar presentando a nuestros queridos invitados y dándoles las gracias por estar hoy día con nosotros primero quiero saludar a la Pau ¿dónde está Pau? por allá Pau es la fundadora y directora de Circología y Tlacovia 32 un aplauso para Pau también tenemos a Leslinet Ramos de la Escuela Nacional de Circo de Puerto Rico un aplauso para Leslinet acá a Mariano López formador de Circo Social por acá Mariano y un aplauso por favor eso gracias Mariano porque además él nos ayudó mucho mucho y es como uno de los responsables de que hoy día esté sucediendo esto él me ayudó mucho con las invitaciones me ayudó él invitó a todos los que están presentes aquí hoy así que muchas gracias Mariano eres uno de los organizadores de este conversatorio gracias también tenemos a Tomaso Negri director de Altro Circo y Network de Circo Social en Italia un aplauso para Tomaso tenemos a Antonio Alcántara miembro del equipo pedagógico de Ateneo Nubarris y profesor de la Universidad de Barcelona un aplauso para Antonio y por último a nuestro querido Milton Gutiérrez que es coordinador de la mini compañía del Circo del Mundo Chile y uno de los fundadores del Circo del Mundo vamos aplausos muy bien les vamos a contar que vamos la metodología es la siguiente trabajo nosotros queremos hoy día tener una conversación más que que los invitados presenten proyectos queremos conversar con ellos entonces nosotros vamos a trabajar con dos preguntas primero vamos a hacer una pregunta que van a responder cada uno de nuestros invitados y después vamos a tener 20 minutos para que cada para que los digamos los participantes de este conversatorio todos los que se unieron a nuestra reunión puedan hacerles preguntas a ellos sobre lo que ellos respondieron o alguna el feedback que ustedes quieran dar sobre la respuesta que ellos dieron a las preguntas así que eso la idea es que podamos conversar y entre todos generar algunas reflexiones en torno a estas preguntas que ellos van a responder y que tienen que ver justamente con este rol del formador de circo entonces vamos a empezar con la primera pregunta que es ¿cómo están viviendo la situación de manera personal? ¿y qué les ayudó o los ayuda para sobrevivir en este tiempo tan especial que es este tiempo de pandemia? vamos a empezar entonces a preguntar a Antonio él es el primero que nos va a contestar esta pregunta Antonio bueno aquí buenos días a vosotros buenas tardes encantado de la invitación aquí estoy con mi estrella la he dejado en el escritorio y nada voy a intentar dar respuesta a esta pregunta voy a intentar sintetizar también las ideas sé que vamos a ir aportando entre todos todas todes y que luego tendremos un espacio también colaborativo en el que podremos charlar y que es lo maravilloso será tener todas estas ideas juntas y poder mirar esta complejidad que tenemos delante sobre esta pregunta yo me la miraba y me colocaba rápidamente en un tema personal pero también en un tema colectivo y desde ahí es donde voy a intentar darle respuesta también mirando desde esta lógica de que las vivencias personales pues se dan en contextos concretos en proyectos concretos y en relaciones concretas y desde ahí poder mirarlo claro yo escuchaba a Alejandra al principio la pandemia todo esto dejadme que lo diga sí perdonadme pero es una caca gigante todo esto que nos ha tocado vivir y las pérdidas que hemos tenido que ella decía no hay nada que agradecerle no lo hay pero por otro lado me conectaba con Mariano y su frase de venga vamos arriba vamos para adelante por tanto vamos para adelante y vamos a construir en ese sentido y ahí para mí nosotros claro yo comentar ahora estamos en la situación de que se acabó el estado de alarma de que empieza a haber como una se empieza a salir se empiezan a funcionar determinados proyectos se empieza a haber determinado contacto incluso algunos proyectos de circo puede ser que este julio empiecen a funcionar luego ya veremos también entre todos de qué maneras con qué herramientas o con qué aprendizajes pero estamos ya ahí yo como lo vivimos hubo un choque emocional muy grande hubo un choque de encontrarnos en qué situación estamos y que no acabamos de ver que fuera que fuera realidad y ver también cómo todo esto se resolvía y hacia qué resultados se iban y para mí con esta idea de proceso también es muy importante poder situarnos o poder mirar en el contexto en el que nos encontramos y en el título del conversatorio también esos procesos de crisis y yo me encuentro que con esta idea de procesos de crisis estamos instalados en una crisis continua de nuevo también en la presentación lanzabais sobre esa idea en vuestros territorios en nuestros territorios es el sistema capitalismo capitalista la lógica neoliberal que convierte los derechos en mercancía es así y acceder cada uno desde su territorio es su realidad pero acceder a vivienda a trabajo a cultura se convierte en una odisea y ahí es donde igual introducimos las ideas de justicia social o de transformación social cuando hablamos y planteamos estas ideas también van desde esta lógica de estas desigualdades sociales y económicas sobre las que estamos viviendo y me gusta centrarlo allí cuando hablo de transformación social me gusta centrarlo ahí también porque yo siempre digo que la ultraderecha también habla de transformación social y aquí en el estado español pues tenemos lo tenemos muy presente y ellos tienen ese discurso de transformación social nosotros nos colocamos desde otra lógica de ante esas desigualdades sociales y esa idea de justicia social y mirando eso y mirando la situación de crisis que ya teníamos yo me aportaba algunos datos es decir cómo lo hemos vivido cómo lo estábamos viviendo y cómo lo hemos vivido hay algunos datos de salud por ejemplo en donde está el Ateneo en Nou Barris hay un barrio en Torrebaró que la esperanza de vida son los 74 años a 4 kilómetros hay un barrio rico que es Pedralbes que la esperanza de vida son 85 años son 11 años de diferencia en 4 kilómetros esto es un dato y pasa en Barcelona y pasa en otros lugares en otras ciudades otro dato interesante para nosotros para ver estas desigualdades es la renta económica la media de Barcelona son 20.000 euros la media de la renta familiar disponible de Barcelona es 20.000 euros la de Nou Barris es 11.000 la del barrio rico son 37.000 son desigualdades son tres ciudades en una ciudad y vuelven a ser datos que nos dibujan pero es que cuando llega a toda esta realidad de la COVID Elías que es el compañero que coordina la formación en Ateneo publicaba un artículo que luego compartiré el enlace muy interesante donde lanzaba algunos datos y veíamos como el tema de la COVID donde más se estaba afectando por ejemplo era en el barrio del Ateneo en Roquetas donde habían 1.152 personas enfermas por 1.000 habitantes en contra de Barcelona donde habían 786 o en el barrio de Pedralbes donde habían 486 es decir las desigualdades sociales las desigualdades de salud se nos volvían a reproducir ese es en el contexto en el que estábamos y ese es en el contexto en el que estamos y donde esto lo estamos viendo de una manera muy clara luego aquí también se nos abren otros escenarios también de salud que se comentaban por ejemplo es en nuestros barrios donde se dan temas de enfermedades o factores de riesgo donde pueden estar también más afectados por la COVID como temas de cáncer de pulmón o enfermedades de corazón vuelve a ser las situaciones de precariedad ¿sí? y incluso había otro dato que nos parecía muy interesante que era la mala salud percibida lo que percibimos como mala salud son datos oficiales en el barrio donde estamos nosotros en Nou Barris son sobre los 60 años no perdonad el 60,5% de la población que tiene este concepto contra el de Barcelona que es un 30,5% sigue siendo más elevado entonces esto nos sitúa también en que ya no es esperanza de vida sino que es calidad de vida y sobre ese elemento sobre el cual estamos trabajando y vuelve a ser el contexto que nos dibuja yo voy a ir hablando cuando vosotras me digáis Antonio tienes que ir dando paso a otras personas yo me voy callando porque yo puedo ir hablando sobre toda esa realidad que hemos vivido y como ese choque que os decía que tenemos este contexto también tenemos una realidad de muchísimas personas mayores de unos índices de sobre envejecimiento muy altos de personas que viven mayores que viven solas y esto es una realidad también con la que nos encontramos claro ¿cómo vivimos esto? primero es ese choque es esta realidad que os digo y luego es encontrarnos entrando como apuntabais también en este mundo audiovisual que es conecto no conecto vuelvo a reconectar esto ¿cómo funciona? sobre todo hablaba con compañeros compañeras que han continuado desarrollando muchos proyectos muchos unos cuantos proyectos y se encontraban con esta situación es decir he pasado del contacto con las malabares o el monociclo ahora de golpe y porrazo me encuentro en un espacio virtual que yo no sé cómo funciona los chavales también están aprendiendo y poder allí encontrarle encontrarle también la manera también hemos visto aquí en el cómo lo hemos ido trabajando un tema del vínculo previo también aquellos proyectos que tenían o que han mantenido ese vínculo previo también se han abierto o han podido tener una continuidad como mucho más clara y ha cogido mucha fuerza mucha fuerza mucha fuerza el circo la lógica socioeducativa del circo esto en muchas clases no era tanto practicar circo porque además te encuentras que son pisos pequeños son habitaciones pequeñas hablaba con compañeros y le decían claro es que hay ejercicios de circo que vamos a hacer equilibrios con una escoba no se pueden hacer o hay ejercicios de estiramientos no se pueden hacer que es que aparte de conseguir una buena conexión y que se tenga la conexión es que depende de que no se puede llevar a cabo en los sitios en los que estamos pero también entra en juego lo que os decía coge mucha fuerza esta idea esta idea socioeducativa o esta idea de ya no es practicar circo sino es vamos a hablar vamos a encontrarnos vamos a hablar vamos a hablar de circo vamos a hablar de otras cosas vamos a provocar con el circo como excusa todavía con más fuerza toda esa lógica socioeducativa eso ha aparecido ha aparecido también esta idea de generar webs materiales que sean compartidos que sean por ejemplo se ha generado una web blog la compartiré que se llama son circ donde se han ido sumando muchos recursos como esta lógica también que decía Alejandra al principio de poder tener ese espacio para compartir para hablar para repensar ha generado herramientas y recursos que está utilizando también mucha gente y poder tenerlos tenerlos allá con fuerza y con ese de nuevo como lo hemos vivido yo decía a nivel personal y a nivel colectivo como lo situamos allá yo me miraba he mirado sobre tres proyectos pero hay dos que cogen fuerza he mirado sobre la formación de formadores que trabajamos en la cual soy profesor con el equipo y aquí pues toda la reinvención hoy esta mañana hemos tenido sesión de la última etapa que estamos haciendo y como nos estamos intentando reinventar y encontrándole las fórmulas también con el mundo con el mundo online un proyecto con adolescentes que se está llevando a cabo el Damix y Sir donde Rufi es profesor y luego un proyecto de gente mayor hacemos un proyecto de circo con personas de más de 60 años y este proyecto también ha cogido como una ha cogido una fuerza muy interesante ¿voy bien de tiempo? ¿cómo que te pasaste? pues lanzo esta idea y luego igual con la segunda pregunta la puedo recuperar Carolina pero sobre todo esta idea muy interesante así que termina la idea por favor Antonio de acuerdo gracias sobre todo con esta idea de gente mayor que también lo hemos visto muy claro que han sido de los principales afectados por la pandemia que hay mucha solitud y de golpe y porrazo estar dentro de un proyecto de circo con una lógica comunitaria o de tejido comunitario el vínculo ha cogido mucha fuerza y ha cogido mucha fuerza levantar el teléfono y llamar y ver cómo está esa persona el circo es el qué el cómo es lo comunitario y pienso que es muy potente muchas gracias muchas gracias aplausos para Antonio muchas gracias Antonio bueno Pau hola hola para todas muchísimas gracias por esta invitación gracias me encanta ver a tantas personas que conozco y no conozco pero bueno me cambié porque el ambiente de aquí empezó a construir al lado un edificio y se escuchaba un montón si no se escucha muy bien y molesta que haya ruido me puedo pasar a otra parte más pequeñita pero si se escucha bien todo bien bueno antes de que comience quiero pedirle algunas cosas a todos los que están presentes por favor por favor que tengan que tengan el micrófono apagado todos porque así evitamos que hayan ruidos para las personas nuestros invitados que están hablando lo segundo es que por favor todos se puedan inscribir en el chat que coloquen su nombre su correo y si pertenecen a alguna organización para poder después mandar material y alguna sistematización algunas ideas que vamos a sacar acá del conversatorio por favor eso adelante Pau muchas gracias bueno pues sobre la pregunta de cómo estamos viviendo personalmente y qué es lo que nos ha ayudado a sobrevivir pues bueno personalmente agradezco mucho estoy yo estoy bien estoy con salud mi familia está bien mis amigos mis amigas también y mis compañeros de trabajo también entonces estoy muy agradecida de que pues en mi círculo cercano no tengo algo que que sea pues difícil a tratar ¿no? porque de por sí ya es difícil y pues mucha solidaridad hacia todas las personas que han pues tenido algún tipo de pérdida familiar de verdad está difícil pero bueno ahorita pues nosotros nos encontramos yo tengo un centro cultural en el que aquí era donde hacíamos todas las clases de circo y de otras cosas ha sido un espacio muy bonito llevamos ocho años trabajando en este hermoso espacio y bueno gracias a la pandemia ¿no? pues hemos ahorita puesto más bien mucho esfuerzo en reacomodar o readaptar el espacio todas las partes que estaban pues en en una dificultad pues lo hemos estado tratando de de arreglar todo para esperando ¿no? este nuevo inicio que nada más se alarga y se alarga y se alarga pero seguimos con ello y cada vez los recursos se van acabando más porque no hay ingresos ¿no? de ningún lado entonces se vuelve complejo pero por lo mismo también se vuelve más creativo ¿no? de dónde consigo madera de dónde consigo más clavos de dónde consigo eso y eso ayuda que también pues volvamos a conectar con amigos con otros familiares y hacer una red también muy bonita de cómo irnos ayudando desde nuestras casas ¿no? y tratando de mandar por por coche algunas que colchonetas y que el otro necesita cuerdas y que el otro y así nos vamos como apoyando y eso se siente bien bonito tenemos una comunidad bastante hermosa aquí en México este centro que se llama Cracovia 32 entonces pues ha sido muy duro porque recibíamos a muchas personas semanalmente igual no son como en como en muchos otros lugares no es tan grande nuestro espacio no cabe tanta gente pero si es muy acogedor y muy familiar ¿no? entonces estamos como reacomodando todo esto es lo que más me y también disfruto mucho ese trabajo amo tener un taladro amo tener el martillo amo cortar madera amo este aprender nuevas formas y eso es lo que está pasando pero a la vez también algo que nos sucedió y esto es como parte de la que me ha ayudado a sobrevivir es que tuvimos un cierre de nuestro diplomado de circo social que tuvimos la fortuna de haber ganado una beca entonces pudimos cerrar todo el proceso que teníamos con todos nuestros alumnos alumnas y eso fue como fue muy bonito porque logramos cerrar con ellos no nos terminó no nos agarró en un momento en el que nos quitara algo simplemente pudimos concluir una semana antes cerramos con con fiesta con convivio con con mariachi no con banda en vivo fue muy bonito entonces eso fue algo que sí agradezco muchísimo porque con el equipo pudimos cerrar y terminamos todos con pues gran éxito la verdad es que fue muy bonito un proceso de un año del diplomado entonces fue como algo fuerte que teníamos teníamos a 25 alumnos y alumnas y entonces pues nos agarró en el momento preciso para entonces nosotros o sea lo que correspondía en nuestro que hacer era la sistematización de todo el diplomado entonces justo nos agarró en ese momento y eso es lo que mantiene realmente tanto a circología que es la compañía con la que trabajo y nos ha mantenido mucho en bajar todos los datos duros empezar a editar los videos nos ha ayudado a toda esa otra parte que quizá pudiese haber sido todavía más difícil teniendo que seguir dando clases necesitar entonces nos ha dado mucho espacio y aún así vemos que es tanto el trabajo que todavía falta mucho por hacer pero eso ha sido muy hermoso como tener ese espacio de más quietud de más reflexión de estar con otro tipo de sensación y no dejar que la vida esté así otra vez porque la Ciudad de México también es muy movida y en el Centro Cultural pues no es solamente circo lo que se hace entonces le damos la bienvenida al baile a la música a los conciertos a un montón de otras cosas que tengo que estar como muy atenta entonces esto también ha sido un buen momento para pues para tranquilizar un poco ¿no? todo lo de afuera pero curiosamente se siente que por dentro está todo súper movido ¿no? por dentro es un caos y volver a encontrar las piezas todo eso que era seguridad ahorita es pues sí es una seguridad pero pero en una emocionalidad es como una idea todavía ¿no? porque en la parte práctica en la parte material en la parte material sí se vuelve muy complejo entonces sí hay como mucha incógnita en bueno ¿cuánto tiempo más vamos a aguantar así? porque tampoco es que haya trabajo no hay como algo que se pueda hacer ¿no? pero pues eso también está como esta fiesta de miedo así como ver un buen espectáculo de circo de circo ¿no? como ay ¿qué va a pasar? ¡ay está buenísimo! ¡ay qué romántico! como pasan por todas estas emociones ¿no? aquí en este pequeño cuerpo y lo compartimos ¿no? nosotros estamos viviendo somos ocho en una casa que es el centro cultural entonces vivo con mi familia vivo con mi hermana con mi cuñado con mi sobrinita con mi colega ¿no? con gente bien bonita con la que puedo todavía desahogar un montón de ideas y seguir trabajando y eso es agradezco muchísimo ese privilegio porque entiendo que no es así para todos sé que hay un montón de necesidad y también siento un poco de frustración de no poder estar ayudando más como me gustaría y encontrar creo que creo que es muy bonito saber que si necesito yo primero encontrarme reconstruirme encontrar todas estas nuevas ideas y cosas que van cayendo nuevos nos cayó el 20 aquí decimos en México y cuando te cae el 20 como algo se entiende y cae otro 20 y algo se enciende pero a la vez también hay hay 20 que caen como como un poco amargos como un poco insípidos como un poco sin gusto quizá como no le encuentro el sabor a muchas cosas entonces irlo encontrando hacer eso creo que ayuda un montón a no decaer a realmente seguir pensando y afortunadamente el circo como dijo Antonio es el que entonces eso es lo que está constantemente esa es nuestra vida realmente no es de que solo me guste el circo sino soy malabarista soy artista soy pedagoga soy inventora soy 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 circo también y entonces ese circo en este momento pues está en en un acto que está en la prueba y en el error y en el que si puedo y salta más alto y luego gira más rápido y luego ve pon más atención y luego abre más los ojos y escucha más y cállate un poquito y luego ahora sí habla ahora sí escribe ponte a leer como hay un montón de actividades que son muy bonitas que ayudan a que este circo se mejore se mejore en su día a día que tenga nuevos retos que tenga pues también a partir del para caso pues aprender nuevas cosas y y levantar la carpa ¿no? como volver a a entender que sí depende mucho de uno y nosotros como pues fundadores o somos los que estamos realmente somos casi la gota de alguna forma en por lo menos en nuestra nuestro quehacer aquí en el circo social somos los que movemos un montón de palancas y hacemos que se mueva porque las demás personas son los que reciben el circo los que reciben los juegos los que reciben ¿no? entonces también uno como este motor pues cómo mantenerse pues con esa con ese aprendizaje que el circo ya nos ha dado ¿no? el circo ya nos enseñó muchas cosas ya nos enseñó a cómo el dolor realmente es algo que pasa y es algo que hay que aceptarlo y abrazarlo y hay que seguir con con las ganas de de hacer lo que se se está haciendo ¿no? entonces agradezco mucho que sea circo lo que haya estado en mi vida ya tantos años porque ya no se inventa sino simplemente se comparte eso que que todo está vivo ¿no? en mí y en mis demás compañeros lo que estamos haciendo con circología es que nos estamos reuniendo con todos los alumnos estamos teniendo conversaciones por chat por zoom sabiendo cómo están cómo cómo les va y entonces pues eso es lo que estamos ahorita tratando de de tener como al alcance ¿no? que las personas que estaban junto a nosotros se mantengan junto a nosotros y nosotros junto a ellos ¿no? entonces eso es básicamente lo que está pasando está muy emocionante y bueno pues también estoy muy contenta ¿no? estás en silencio Caro estás en silencio Caro si gracias gracias Pau y todas tus palabras vienen desde toda la intensidad de un artista que me removieron todas todo todo eso que que sienten cuando uno es artista gracias Pau bueno ahora los dejo con Mariano Mariano bueno yo soy balance de artista no tengo nada pero bueno pero ganas y voy a tratar de ser breve y voy a ser bien personal saludos a todos veo gente hermosa ahí que conozco de Costa Rica de Ecuador de Colombia Puerto Rico que estamos ahí de Uruguay hola Viru en fin podemos pasar saludando pero no tenemos tiempo yo voy a ir un poco con la con la la primera la primera reacción de Antonio que es el shock que es un poco lo que lo que uno no pensaba que iba a pasar pero que pasó y pasó muy rápido aquí del 13 de marzo estoy en Montreal perdón para los que no me conocen Mariano de de Montreal y fue muy rápido todo este proceso y era como increíble de aceptar qué está pasando que se cerraron los colegios que se cerraron las actividades que se cerraron las posibilidades de trabajo y que la gente empezó a morirse nosotros en este momento aquí tuvimos estamos en cinco mil y pico de muertos más o menos y todos entre setenta y cinco años y más y y y acentuó el drama social que hay aquí en Canadá que es la la relación con la gente de edad la relación con la gente que nos ha guiado la relación con la gente que nos ha educado y es como que difícil de aceptar en la sociedad dos cosas que son medio traumatizantes lo que pasa con la gente anciana y lo que se casan con los jóvenes siempre nos hemos en el circo social siempre dijimos trabajar con jóvenes en situación de vulnerabilidad vulnerabilidad en situaciones de riesgo y en este momento lo que se está viendo es la soledad muy grande la soledad que es terrible que es implacable que es que la sociedad no está todavía todavía aquí en Montreal no se sabe cómo hacer cómo cambiar porque viene de generación en fin no quiero perderme mucho en esta cuestión social también pero a nivel personal fue y ahora que la pregunta fue y ahora que yo hace 13 años 14 años que trabajo como formador para el Cierre du Monde y el Cierre Soleil tengo la increíble suerte de conectar con mucha gente que esté ahí que esté aquí presente y otros grupos y digo yo esto no lo puedo hacer más porque lo que pensábamos que quizás podía pasar con el Cierre Soleil pasó en tres días 95% de los empleados del Cierre Soleil fueron fueron ¿cómo se dice? el dador de sueldo el pedido el pedido gracias y ahí está la cuestión de ¿y yo qué? ¿cuál sería mi rol ahora? si no puedo que durante años tuve la suerte que el Cierre Soleil me pagaba un salario que me han dado a diferentes países para poder colaborar con ustedes y ahora ¿qué? y fue interesante porque la reflexión es ¿qué es lo que uno quiere hacer? y para mí fue claro que el circo era la conexión que yo necesitaba para sobrevivir este proceso y me da un sentido una de las cosas hay un gallo por ahí está buenísimo este zoom me encanta todavía no vimos ningún gato pasar por ahí porque generalmente hay gatos que pasan hay uno por ahí seguro y hay gallos eso es buenísimo me encanta en fin llegamos entonces la cuestión es encontrar un sentido y el sentido el circo me da ese sentido el sentido de decir ¿qué es lo que quiero hacer? igual con el ¿qué? de 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 Antonio que me parece que bueno es esa acción social a través del circo pero pero todavía no sé cómo no sé el cómo la verdad les voy a les voy a decir la verdad no sé cómo en este momento el cómo lo estamos construyendo lo que me ha ayudado son dos cosas primero cuidarme primero cuidarme tomarme el tiempo para decir ¿qué es lo que yo necesito antes de ayudar a los demás? porque toda la responsabilidad social de decir yo quiero ayudar a esto quiero ayudar a este grupo que está ahí si yo no encuentro un equilibrio es muy difícil por nuestra responsabilidad social por las ganas de ayudar y por la empatía que tenemos queremos salvar a todo el mundo pero primero necesitaba reconectarme conmigo un poco como lo que hablaba con Carolina y la manera era muy simple encontrar una rutina trabajar un poco en la mañana ir a caminar ir a trabajar a la tarde en el momento de tratar de encontrar cosas muy simples escuchar un poquito de música hacer comida que me gustaba y tratar de yo estar lo mejor posible para poder compartir y para poder colaborar con otros con otros grupos y lo otro que me ha ayudado y que me está ayudando es que tuve una 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 voluntad de conectarme conectarme con gente que hace tiempo que no veía he llamado a Tomaso para ver cómo están las cosas he llamado a Antonio para ver cómo están las cosas he hablado con gente de Uruguay con gente de Costa Rica que está por ahí mi necesidad fue no como formador como como padre familia como hombre como Mariano Mariano no de Circe Soleil Mariano que ha entrado que ha creado lazos y esos lazos para mí son los elementos fundamentales de una nueva construcción donde podemos intercambiar ideas y podemos intercambiar una movilización de convencernos que no estamos en pausa estamos creando cosas entonces para mí lo que más me ha ayudado es mostrar mi humanidad mi sensibilidad y el no saber qué hacer y salir del rol del formador y entrar en un rol de hombre que no sabe qué hacer con las manos así como el emoticón y decir podemos conectar y ayudarnos y esto para mí es fundamental por eso para mí fue muy interesante cuando Carolina me dijo ¿quieres venir a charlar? encontremos gente hay muchísimas más personas para poner en invitar pero es como un comienzo para decir tenemos una voluntad de cambiar al mundo y tenemos el cómo hay que ver tenemos el qué y hay que ver cómo lo vamos a seguir haciendo y eso lo podemos seguir construyendo claro el micrófono Tomaso ahí de uno voy hola a todos muchas gracias por invitarme aquí y muchas gracias a lo que hablaron antes gracias Mariano súper interesante Pau también muy muy profundo personal y Antonio que súper contextualización hay una análisis bien lúcida y profunda gracias de verdad ¿qué voy a decir yo? intento de como ponerle acento sobre algunas puntos positivos que encontré en esta temporada súper rara que nos pegó muy muy fuerte yo vivo en Italia y entonces fuimos también uno de los primeros países después la China a entrar en contacto con este con este COVID así descubriendo poco a poco que va a pasar y no podiendo creer lo que estaba pasando no podiendo creer que estábamos de verdad cerrando todo que había un lockdown que había la quarantena que es una quarantena no pensábamos que era posible en esta época de vivir a nivel personal una quarantena entonces después un primer shock total empezaron a salir también cosas de mi punto de vista muy interesante disculpe por mi lengua lenguaje español es un tiempo que no hablo demasiado español pero voy a intentar un poco qué es lo que me ayudó el circo descubrí otra vez que el circo no era solamente mi trabajo siempre lo veía desde hace años que el circo como mi trabajo como pensamiento ma también en el entrenamiento no el circo como pasión personal casi como terapia personal entrenando sin tener que estar construyendo espectáculo rutina o por dar clase formación no sin según fin para mí es un poco lo que decía ahora Mariano encontrar algunas cosas que hacer para ti mismo para mí el circo volvió a ser una pasión y me recordé porque había empezado a hacerlo había completamente olvidado eso otro elemento super importante que se escuchó mucho en esta temporada fue el desarrollo de la creatividad estamos acostumbrados a hacer las cosas siempre de una manera que en este momento conocemos y en este momento todo cambió y también la más pequeña cosa teníamos que hacerla de manera diferente entonces cada día era encontrar una manera de hacer una cosa con tantos límites así que la creatividad era enorme clases online cómo se puede hacer una clase de circo online cada uno de nosotros hizo eso yo nunca había pensado se puede hacer una clase de circo online bueno lo hicimos y otro punto fundamental que me dio el sentido de continuar tomando la palabra de Mariano de antes el sentido fuerte fue escuchar cómo la gente alrededor de nuestro proyecto tenía una exigencia la necesidad de estar conectado con el proyecto de pertenencia con la escuela de circo con la familia de circo así que nuestro trabajo en esos días fue sí hacer clase online pero más que clase de circo era conectarse era tomar nuevamente la relación el contacto entre ellos entre ellos y las asociaciones para sentir de ser parte de una comunidad eso fue enorme y también creo que fue muy importante por los participantes y también por la familia de darse cuenta de lo que es nuestro trabajo porque hasta que tenemos algo no nos damos cuenta de lo que tenemos es solamente cuando no lo tenemos más que nos podemos dar cuenta de la importancia de la fuerza de lo que teníamos antes entonces creo que para algunos participantes para algunas familias se dieron de verdad cuenta de que nuestro trabajo no es solamente clase de circo es un mundo por atrás es un vehicular mensaje valores es amistad relaciones conexiones grupales entre gente y eso creo que fue un mensaje que pasó pasó bien pasó muy fuerte eso sentido y desarrollo de comunidad lo he podido escuchar esperir con los participantes de la escuela y también con el equipo de trabajo creo que también fue un buen momento para desarrollar relaciones entre el equipo de trabajo porque había hemos descubierto una manera totalmente distinta de estar en contacto y no había la distancia estamos en nuestra casa como ahora estoy sentado en mi mesa en mi silla estoy hablando con gente de otra parte del mundo y la misma cosa puede entrar en tu casa todo tu equipo y se puede encontrar de una manera muy profunda muy sólida hemos encontrado de una manera bastante profunda de trabajar y de encontrar nueva manera de trabajar juntos y de construir cosas ahí otra vez vídeo tutorial plataforma online etc lo mismo pasó también a nivel nacional entonces como red Altro Circo red de escuela de circo social nos conectamos mucho porque también era una necesidad de cada realidad de ponerse en contacto con los otros saber qué están haciendo qué están haciendo en otra ciudad cómo lo están llevando esa locura que nos está pasando están abiertos han cerrado todo hay clase no hay clase hay clase online etc y ahí también logramos de hacer conexiones meetings encuentros que no creo que hubiéramos podido hacer igualmente sin este lockdown entonces en alguna manera nos conectó mucho a nivel de comunidad a nivel de redes y una cosa que hemos logrado hacer que creo podría ser también interesante de compartir con ustedes es una plataforma didáctica porque cada escuela estaba haciendo video para sus alumnos pero también me podría interesar lo que haces tú en tu escuela entonces compartimos todo eso en una plataforma online le puedo poner también ahora el link en la chat en la cual cada uno es una plataforma abierta cada uno ponía su propio tutorial y podía abrirlo de los otros entonces fue una herramienta nueva que hemos intentado de hacer para conectarnos para terminar yo también pasa el gato hay un gato que pasa dejamos pasar el gato para terminar yo también quiero tomar la frase de Antonio que me gustó mucho el circo es el que perfecto voy un poco adelante como había los puntos el circo es el que está más prohibido en ese momento es todo el circo representa todo lo que no se puede hacer no se puede tocar las personas no puede mirarse a los ojos sin una máscara no se puede entrar en contacto tocarse lanzarse esto es lo que más prohibido pero también creo que es lo que más nos falta entonces cuando va a ser el último entre los últimos que van a abrir nuevamente pero va a ser lo que más necesitamos entonces con esa espera que 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 me proyecto en el futuro de post COVID muchas gracias a todos y a todas gracias Tomaso muchas gracias a ustedes voy a hacer un comentario caro nuevamente me encanta porque Tomaso cuando cuando se pone si me da emoción se me viene a la cámara así él va acelerando no no es verdad Mariano me encanta esto vamos Tomaso bueno perdón me quedo que Mariano pero está muy bien tu intervención Mariano eso es lo que queremos hacer una conversación es una conversación entretenida y de amigos sin más los dejo con el local con el formador local Milton turno gracias caro gracias chiquillo yo voy a poner el tiempo porque a mí me dijeron que eran cinco minutos entonces voy a partir por ahí voy a partir por ahí y bueno pongo el tiempo y lo principal de todo esto es que bueno en Chile la pandemia viene a reflejar una realidad más profunda que había estado cubierta ya sea por tierra o por edificios o por construcción o por los gobiernos en la precariedad que estaba no solamente el artista circense sino que también el mundo artístico y el mundo de los técnicos esa esa vida de llevar ser nómade y de de llevar y de llevar cuanto se llama no un sueldo fijo y todo eso a veces que había organizaciones que sí lo lograban y se agradece eso pero eso llevaba a uno cuando entramos en cuarentena llevaba a uno qué hacemos qué hago a dónde voy que como lo mismo que se analiza Mariano en el fondo nosotros partimos con una primera clase presencial y al otro y de ahí nos pudimos seguir haciendo clases entonces nos preguntamos entre el área entre toda la área qué podíamos hacer y de Fentón decidimos volver vía online y nuestra experiencia ha sido una experiencia que que ha agradecido tanto los padres como como los alumnos porque tratamos de tener esa relación con el papá con la mamá con la familia más el alumno de la minicompañía que es el trabajo social y esas reuniones se fueron abriendo donde los papás también fueron abriendo sus corazones contando lo que pasaba y en base a eso también uno va adquiriendo una pequeña modo de trabajar con los niños también porque es más sensible trabajar a través de online es más sensible la situación en sí en general para todos a veces hasta uno mismo amanece de diferente manera quiere puro gritar al cielo y mandar todo todo disculpando la expresión mandar todo a la mierda y y y en ese sentido es más sensible se torna más sensible la situación en Chile pero también se ve el reflejo de la necesidad de la precariedad en que está el país en términos generales en términos económicos en términos de bienes en términos de cosas fundamentales o sea la cultura es una cosa fundamental dentro dentro de una comunidad en términos generales entonces y ahí se ve reflejado que falta todo eso en apoyo en todo esa máquina que se llama Estado que pueda entrar de lleno y cooperar y realmente nosotros le estamos a veces me siento que yo y que todos nosotros le estamos haciendo la pega a ellos y de una manera que es gratis o de una manera que es pagada pero estamos generalmente estamos haciendo la pega y ellos después llegan y dicen estamos estamos súper bien y por ahí es donde donde nosotros yo por lo menos hago mi análisis de esta pregunta ¿ya? porque porque nosotros yo que tengo tengo un periodo largo me acuerdo en la época de la dictadura de este país nosotros que yo que tenía 17 años le decíamos a la gente que no votara por el sí ni por el no porque nos estaban engañando en aquellos años les decíamos que nos estaban engañando que había una constitución que estaba siendo oprimida y que estaba siendo mirada más para el lado de los poderosos ¿caché? igual ganó el no se vino una democracia volvieron cosas importantes a Chile nosotros nosotros empezamos como gente que nos gustaba la educación popular que nos gustaba todo esto lo que era reunirse con la gente compartir las artes se empezó a abrir de a poco y después viene un estallido social en Chile que marca una cierta profundidad y después viene la pandemia que termina de marcar la profundidad total en que está el sistema en sí en Chile en cuanto a la cultura ¿caché? y que hay que pelear hay que concursar por tener por tener las lucas para poder hacer tu proyecto siendo que hay compañías que tienen años y que deberían tener casi asignaciones directas y miles de todas esas cosas uno se la pregunta y dice tengo que volver igual a lo que a mí me gusta a lo que es la educación popular el arte del circo que es el encuentro lo más popular posible en Chile está en el ADN de la gente en términos generales en épocas antiguas eran los círculos que llegaban a los lugares más remotos de Chile y hacían circo pasaban cine y entonces está en el ADN y la gente lo vive así en Chile cuando llega la época de cumpleaños de cumpleaños de Chile los circos están por todos lados los circos tradicionales se ponen en todos lados y eso hace que que estén dentro de nuestro cuerpo ya no por nada hay grandes artistas circenses chilenos viajando por el mundo para mí me pasa un poco eso y creo que el volver online te da una cierta ventaja en el sentido de que como tú creas como tú te proyectas nosotros nos proyectamos nosotros trabajamos en equipo en la clase tenemos gente que está viendo la clase constantemente viendo que por qué a veces un niño se sale o por qué una persona no entró lo revisamos hay otra persona que está haciendo un análisis para después hacer un informe y todo lo que está pasando la asistencia y todo y estamos con Carola haciendo las clases nos decidimos volver y hacer las clases juntos y implementamos las técnicas y nos fuimos de lleno a implementar las técnicas expresión corporal clown malabares acrobacia le pusimos acrobacia estática porque sabemos que hay muchos niños que viven en espacios muy reducidos y partimos con la acrobacia estática preparación física y elongación y en ese programa nos estamos manejando actualmente como suave despacito lento mostrar el ejercicio revisar el ejercicio así como dice Mariano y como dice Tomás que tú te acerques a la pantalla y le dices chicos acérquense a la pantalla miren miren el ejercicio lo ven vamos a ver ahora pueden hacerlo ustedes y nosotros nos acercamos a la pantalla y lo vemos y lo vamos corrigiendo y ahí es donde vamos trabajando de una manera totalmente distinta y es una herramienta que yo creo que puede quedar y va a quedar esta herramienta que es el Zoom o todo eso para esto de formar redes de realmente volver a conversar con gente con todos ustedes no solamente con los que estamos hablando ahora sino que todos los que están los 66 personas que están que están escuchando que están ahí que es importante vernos de alguna manera y esto nos saca también de ese de ese estado que después podemos volver al día y noche y no y estar en la casa encerrado y todo eso y eso es muy bueno con nosotros eso digo nomás me pasé en tres minutos perdón pero eso quería decir gracias chicos gracias Milton y ahora les quiero presentar entonces a Leslinet ¿quién es Leslinet? Buenos días a todos por lo menos acá en Caribe buenos días le habla Leslinet Ramos desde la Escuela Nacional de Circo de Puerto Rico yo no quisiera repetir mucho de lo que ya los compañeros han mencionado porque básicamente parte de lo que hemos aprendido en este proceso es que aunque estamos separados y en lugares distintos nuestros procesos han sido bastante parecidos en todos los espacios donde nosotros estamos así que para mí es una de las cosas que representa el circo a la misma vez tú sabes quién es artista de circo vives igual que un artista de circo y tenemos muchas cosas en comunes que nos unen ¿verdad? nosotros en Puerto Rico pues lamentablemente hemos pasado bastantes desastres naturales unos detrás del otro así que cuando llegó el coronavirus pues llegó otro desastre más así que no nos dio un shock tan fuerte después de haber pasado por ejemplo la destrucción del huracán María que eso sí que nos que nos partió en varios pedazos y a partir de esa de ese desastre natural y nosotros empezamos a trabajar con los jóvenes y con nuestros niños unos procesos de cambio ¿verdad? así que cuando llegó el coronavirus fue retomar y recordarnos cuáles son esas herramientas que nosotros tenemos para lidiar con estas situaciones que vivimos ¿verdad? cuando hay una crisis y hacia eso nos enfocamos hacia cuáles son las herramientas que debemos de hacer porque lo que nos tenemos que enfocar es en vivir el hoy el ahora claro uno siempre piensa en el futuro pero eso no es lo importante como María no mencionaba establecer sardina darse salud a uno mismo y eso es lo que te va a permitir tener la flexibilidad para entonces poder manejar todos los cambios así que hacia eso nosotros nos concentramos un montón tanto en la Escuela Nacional de Circo con nuestros niños como también a través de la red de circo social centroamericana y del Caribe donde si quieren pueden visitarla tienen una página tenemos una página que se llama arrecife.org ahorita les escribí la dirección en el chat y la primera semana de abril hicimos un programa especializado de salud mental y artistas de circo y ahí está disponible para todos específicamente cómo trabajar la salud mental con los artistas de circo en momentos de crisis ¿verdad? en que nosotros nos podemos concentrar en estos momentos en lo que vamos estableciendo el cómo entonces San Mariano quería comentarle a los demás que yo creo que estamos ya haciendo el cómo Mariano todos los días ¿verdad? a lo mejor no tenemos un final como lo podríamos ver como tenemos un show tenemos un espectáculo nos volvemos a encontrar ¿verdad? con las carpas abiertas pero estamos en este proceso como cada vez que nos levantamos todas las mañanas estamos en el cómo cómo hago este día hoy ¿verdad? este así que me gustaría ¿verdad? que también reflexionáramos que tuvimos que salir también de nuestro espacio y quiero que estos compañeros lo mencionaron no solamente de nuestro rol como formadores dentro de nuestra escuela sino nuestro rol como formadores también a nivel social de nuestra sociedad completa ¿verdad? e internacional también este se creó a través de la red de Centroamericana y Circo del Caribe unos enlaces en particular por país de donde los artistas de circo podían también recibir apoyo psicológico durante este proceso así que ¿verdad? nosotros nos concentramos en Centroamérica y el Caribe pero pueden estar por país también donde están los recursos de apoyo y por ejemplo a mí me tocó salir de la carpa a través de la tecnología utilizamos la tecnología a nuestro favor y aprovechamos que por ejemplo la Asociación de Psicología de Puerto Rico autorizó la teleterapia así que tenemos proyectos de teleterapia a distancia que hemos atendido aquí de circo de forma gratuita estudiantes de circo de forma gratuita a lo mejor no podemos ir donde ellos pero por lo menos algún tipo de apoyo o sea que yo como formadora de circo ¿verdad? como estructura de circo social no solamente dentro del espacio de la carpa hemos estado trabajando sino que también hemos visto esa transistencia hacia otros espacios y hacia las mismas ¿verdad? comunidades y las casas de nuestros participantes a través de la tecnología que la tecnología va a ser la realidad o sea si yo le pregunto a los estudiantes ¿qué tú prefieres? ¿coger una clase presencial que una virtual? pues todo el mundo al unísono queremos estar juntos ¿verdad? queremos volver a abrazarnos pero entonces tenemos que ir y ahí volvemos al cómo cómo entonces vamos ahí logrando esos pasos pero concentrándonos en las herramientas que tenemos hoy en el plan de hoy ¿qué podemos fortalecer hoy? ¿qué tipo de circo podemos hacer hoy? ¿qué tipo de entrenamiento seguro podemos hacer hoy con nuestros niños? y las clases de circo virtuales no están enfocadas tanto ya en la técnica sino en la conexión por lo menos de nuestro punto de vista es el sentir por lo menos una vez a la semana que es cuando nosotros nos estamos reuniendo una continuidad no quisimos poner muchos días porque también muchos días en la tecnología como que es mucha información y cansa pero como a fin de semana todos los viernes pues está es principalmente emocional ¿verdad? y de continuidad antes de técnica y eso que quería aportarles en la mañana de hoy Muchas gracias Leslinet Bien un aplauso tengo una pregunta acá de Aurora Vilco Aurora ¿estás por ahí? Hola ¿qué tal? Aurora ¿cuál es tu pregunta? Leslinet más o menos contestó un poco lo que quería preguntar pero igual me gustaría saber un poco más porque a mí me está surgiendo mucho esta duda a partir de la pandemia que estos futuros que Bradbury y Huxley nos planteaban pues cada vez se nos acercan más ¿no? a través de esta estos intercambios que existen en las plataformas virtuales y pues las nuevas tecnologías cada vez están muchísimo más cerca a mí no me gustaría yo soy mucho de la idea de que el circo pues es un arte viva y tiene que ser presencial tanto en su enseñanza como en su en verlo ¿no? yo he visto espectáculos de circo en vivo y después los veo en una pantalla y no me generan lo mismo ¿no? o sea verlo en vivo es otra cosa ¿no? presencialmente pero también no me gusta negar las cosas entonces creo que sí hay que empezar a identificar que este uso de plataformas virtuales puede ser que en algún momento nos llegue entonces entonces yo quería saber si alguna de las personas de los ponentes que nos acaban de explicar este pues sus proyectos y demás o si alguna de las personas que está presente en la charla han desarrollado algún tipo de proceso de aprendizaje o algún método que salvaguarde la seguridad tanto física como emocional a través de las plataformas virtuales de qué manera lo están haciendo o cómo son las herramientas que han utilizado y de la mano cómo seguimos salvaguardando el concepto de colectividad porque muchos de nosotros que nos encontramos aquí pues ya estamos muy sensibilizados por el trabajo porque somos trabajadores sociales somos artistas estamos en una empatía constante pero hay personas que no están tan sensibilizadas en las plataformas virtuales o en el acercamiento ¿no? entonces ¿cómo podemos seguir salvaguardando todos estos valores que son necesarios pero teniendo en cuenta que están estas plataformas virtuales ¿no? y que en algún momento puede que nos abrumen y que sí se necesite entonces ¿cómo a través de estas plataformas virtuales podemos generar procesos pedagógicos o dinámicas que salvaguarden la colectividad la seguridad física y emocional de nuestros participantes? A ver ¿quién quiere responder? ¿Hay la pregunta? quería comentar que esto debe ser una decisión también colectiva ¿verdad? no nos podemos alejar de que nosotros también como profesionales cuando vamos más allá del circo y por ejemplo yo en el área de psicología como psicóloga hay una licencia que tú tienes hay unas regulaciones de éticas y de servicios que también te marcan uno de los obstáculos que encontramos es que por supuesto tú puedes ejercer tu disciplina en el país donde esté la persona que tú vas a atender por ejemplo si a mí me llama Tomaso desde Italia yo no puedo además de que es mi amigo por supuesto por ética no lo puedo atender pero no lo podría atender porque físicamente no está en el espacio donde yo tengo una licencia así que es una de las barreras que hemos encontrado y por tanto es bien importante que aprovechemos esta oportunidad para mí es maravillosa establecer esta oportunidad para hablar también de la salud mental de los artistas de circo ¿verdad? porque nos enfocamos tanto en la salud física pero la salud física no va a mejorar ¿verdad? y no va a estar en óptimo desarrollo si no trabajamos ¿verdad? la salud mental así que esto es un excelente momento también para trabajar la psicología del deporte y no sé si algún otro de los psicólogos que está aquí quisiera comentar algo más como Mariano te tiré la bolita ¿viste? gracias lo que pasa es que Aurora siempre hace para la Mariana me mataron siempre hace preguntas bien complicadas esta Aurora es así es así ella es yo creo que hay hay algo que que Leslie toca que quizás también es un tabú ¿no? el hecho de estamos ahí como formadores estamos ahí para para hacer una intervención social para acompañar procesos para ayudar a la gente pero nosotros somos parte de estamos sumergidos en la misma mierda en este momento estamos parte de este proceso por eso yo decía al principio que lo primero que yo pensé era cómo yo iba a mantener un equilibrio equilibrio bueno unas locuritas pero bueno equilibrio para estar en la mejor situación de poder acompañar procesos yo creo que hay una manera de eso es bien personal porque yo creo que este proceso no es que se termine o no creo que va a ser ok a partir de ahora se termina estamos viviendo una transformación y puede ser muy largo yo lo veo realmente como un maratón y vamos a vivir muchos tropezones como decía la Pau yo creo que todavía no terminamos porque por ejemplo depende de los territorios se empieza a desconfinar se empieza a reconectar con los jóvenes y es muy posible dentro del territorio donde yo estoy aquí en la región donde se vuelva a reconfinar entonces esa es parte de la realidad de cómo vamos a vivir nosotros esa frustración o la incapacidad de reconectar con los jóvenes entonces la tecnología para mí es una manera de poder mantener esa conexión y mantener esa comunidad la comunidad la comunidad puede ser virtual o puede ser concreta pero también es el grupo que formamos como decía Tomaso la gente que se acerca al circo que acerca que necesita esa conexión que sea esperemos que podamos hacerlo presencial pero quizás desgraciadamente por la situación lo vamos a tener que pasar quizás presencial por Zoom presencial y quizás que vamos a tener que vivir esto por un largo plazo entonces cómo prepararse para vivir eso yo creo que una de las maneras que me parece importante es no empezar a pensar que ok el primero de septiembre vamos a hacer esto entonces proyectamos es lo que decía Leslie Nett qué es lo que yo controlo aquí y ahora yo creo que es fundamental dentro de la para mantener este equilibrio esta comunidad y las conexiones es qué es lo que se puede en este momento estamos todavía conectados 66 personas que reflexionan todo este tema ya esto para mí es algo fundamental y es enorme para nuestro equilibrio y para nuestra capacidad tener acciones concretas en las diferentes comunidades imagínense estas 66 personas vuelven a las comunidades y pueden hacer pueden apoyar pero primero tenemos que cuidarnos nosotros entonces yo creo que todavía no sé a nivel metodológico quizás a Antonio pueda lo maté a Antonio quizás a nivel metodológico en este momento en la mayoría de los proyectos que yo acompaño estamos tratando de responder a una realidad y no es que no estábamos preparados todavía no estamos la metodología la vamos a estar construyendo quizás ya estamos en el cómo es verdad pero hay algo esencial para mí que es de protegerse de pensar que esto va a terminar a una fecha y que vamos a volver a hacer lo que hacíamos no creo que sea no es fatalista es quizás una manera de prepararse a volver constantemente a esta a esta flexibilidad y esta adaptación que vamos a tener por los próximos meses quizás años es que quizás una de las cosas que nos enseña sí perdón es que quizás una de las cosas que nos enseña estos momentos de crisis es que nos recuerda que no siempre podemos tener el control de la vida o sea que uno tiene que aprender a vivir de pronto la incertidumbre y ser lo suficientemente flexible frente a la incertidumbre justamente Antonio disculpa y después Leline Antonio voy allá comento algunas ideas a partir de los comentarios que habéis hecho Leslie, Aurora, Mariano cosas que me me resuenan y lanzo a la reflexión una primera escuchaba unos compañeros en una tertulia que hablaban sobre todo el tema de la comunicación de las tecnologías y así y hablaban de la idea de la colectividad a la conectividad jugaban un poco con esta idea también a la hora de poder construir lazos o de espacios de participación o de relación era como provocador y abrió un escenario pienso que interesante con lo que comentabais se me venía a la cabeza todo el rato me venía a la cabeza el concepto de cuidados y una de las cosas que nos hemos encontrado claro no hemos tenido una formación más allá de la que ya teníamos en cómo trabajar todo esto a través de las plataformas pero sí esa lógica de cuidados y me conectaba también con Nilton cuando comentaba lo del poco a poco vamos a escucharnos el cómo estoy pero el cómo estás casi todas las sesiones las hemos abierto con el cómo estamos cómo llegamos hoy aquí que es también una práctica para lo presencial muy interesante pero que en lo virtual se hacía ultra necesario escucharnos hoy cómo llegábamos a ese espacio y también el cómo nos marchábamos estas para mí han sido como dos temas recurrentes que han ido apareciendo y el tema de los cuidados y me venía a la cabeza los cuidados también desde todo lo que ha puesto encima de la mesa me viene a la cabeza Estivali Sanchiz que es una compañera de Alicante con todo el discurso y la práctica feminista en el mundo de las artes y en el mundo del circo y cómo esto aparece también con una fuerza muy potente entonces ahí me conecto con el cómo me estoy conectando con el cómo porque si planteamos los cuidados planteábamos el proceso lento y el ir trabajando y el ir generando me aparece la lógica con mucha fuerza que es también con la que trabajo que es la lógica comunitaria cuando hablo de lógica comunitaria es al final para poder trabajar con esta persona mayor con estos chavales o con nosotros mismos pero para poder tirar los proyectos para adelante entra en juego el profesor y la profesora a veces el papá o la mamá a veces el hermano o la hermana el educador de golpe y porrazo si ya antes necesitábamos esa idea de trabajo en relación con los que tenemos alrededor de otros profesionales de activistas vecinales de la gente de los colectivos de los barrios aparece con mucha más fuerza y con el proceso lento que me ha encantado esta idea de Milton es decir vamos a que todo dedicarle ese tiempo a que pase entonces estas lógicas comunitarias incluso de formarnos como decía Aurora de escuchar al profesional de lo social al profesional de lo educativo al profesional al otro profesional y que te pueda dar muchas más informaciones porque estamos trabajando con personas decía Mariano estamos en la misma mierda sí pero hay situaciones de vulnerabilidad muy fuertes y con las que se encuentran personas entonces todo esto que nos estamos preguntando nosotros se lo está preguntando todo el mundo en sus diferentes sitios entonces desde cada uno desde su lugar poder escucharse y poder aprender porque ponemos a esas personas esos cuidados y esos procesos lentos en el centro entonces en el cómo vuelvo esta idea comunitaria como un elemento muy fuerte de trabajo y hay manera tiene su sistema de poder trabajarse y luego también esta mañana hablaba con Juanillo Juanillo para mí es el maestro de maestros de aquí en Barcelona en Cataluña algunos lo conocéis es una maravilla Juanillo me decía siempre yo lo que pienso es que esto llegará a un momento que podremos volver a tocarnos es decir se han pasado otras pandemias hace 100 años la experiencia nos dice que en algún momento no sabemos cuándo sí que es cierto como decía Carolina hemos y desde Diné tenemos de trabajar con aquello que sabemos que podemos trabajar pero en algún momento volveremos a tocarnos y a poder trabajar hasta ese momento aquí lo que nos encontramos que se está trabajando mucho con la idea de y os decía este verano habrán proyectos de circo en los que estaremos conjuntamente con chavales trabajando y se están tomando medidas se están trabajando de manera colectiva con diferentes espacios la asociación de profesionales de circo la danza a ver cómo entonces por ejemplo habrán cosas como material individual el pack número uno para el alumno número uno el pack número dos para el alumno número dos o se podrán trabajar técnicas pues se podrá hacer acrobacia individual cada uno en su tatam y de momento no se podrán hacer pirámides pero sí que se podrá hacer monociclo y cuando se pasa el monociclo se echa el flufli el flufli es el pulverizador pero le diremos flufli toda la vida no sé vosotros cómo le decís pero es el flufli y se le echará el flufli para limpiar el monociclo o la superficie que sea entonces también se le están buscando estas fórmulas para poder hacer y no perder la perspectiva de trabajemos con lo que tenemos pero habrá un momento que nos volveremos a tocar ¿eh? ¿Leslinet? ¿Quieres agregar algo? Sí, exactamente quería que también analizáramos y aprovecháramos la crisis en la que estamos porque hemos vivido otras crisis por ejemplo en Puerto Rico el circo desapareció cuando llegó la televisión punto desapareció entonces ¿por qué no aprovechamos la crisis que estamos viviendo ahora para prepararnos ya para futuras crisis y estar listos en qué vamos a hacer nosotros en las próximas crisis que sabrá Dios si es un meteorito que caiga ¿verdad? No solo eso sino establecer política pública en cada uno de nuestros países que también incluyan a los artistas del circo y esto se ha hablado mucho a través de la red de Centroamericana y del Caribe de Circo Social como artistas ¿verdad? como ciudadanos que trabajan en sus países que contribuyen al que hacer de sus países para que también en momentos de desastre los países que no han podido estar cubiertos puedan cubrir también las necesidades de los artistas pero creo que no debemos esperar una próxima crisis para trabajar qué vamos a hacer sino que en esta crisis es un buen momento para intervenir y analizar ok qué vamos a hacer cada vez que hay una crisis cuáles son las herramientas que podemos tener ya listas para activarlas en esos momentos gracias Lainette bien ahora tenemos una pregunta de Tirsa no sé si la quieres hacer o la hago yo desde acá sí está bien si la hago ya bien muchas gracias por el espacio yo tengo una preocupación por por posibles escenarios donde pues en este retomar actividades como físicamente surja un contagio a partir de una primera sesión grupal presidencial cómo qué reflexiones tienen cómo trabajar una conciencia colectiva en la que pues esta es una situación que debe afrontarse pues con valor con la decisión de estar a pesar de este sin perder como esta sensibilidad con poblaciones que desde antes de la pandemia ya vivían situaciones precarias situaciones como de violencia como de miedo trastornos cómo volver a empezar aunque ahorita ya han comentado algunas formas algunas ideas pero me gustaría pues si pueden compartirnos un poco de sus reflexiones sobre cómo retomar este trabajo presencial con grupos y el contacto físico sin miedo ¿puedo responder? ¿sí? ¿sí? bueno primero que nada quería ante lo anterior poco a poco y lo que decía Antonio igual nosotros siempre estamos con los alumnos que ya conocemos mucho y algunos par de nuevos pero siempre tenemos alumnos que los conocemos en base a eso uno también puede trabajar y saber las capacidades de cada alumno en términos físicos hasta dónde puede llegar cuál es su nivel digamos y ahí uno también puede entrar a trabajar siendo que siempre y cuando él tenga su espacio adecuado digamos una colchoneta abajo y cosas por el estilo por ahí nosotros nos canalizamos a veces ya dependiendo de la capacidad de cada de lo que ha aprendido cada alumno durante el proceso anterior y con respecto a la pregunta de 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 niña el el cómo volvemos se tienen que empezar a hacer protocolos de equipo de trabajo yo creo fundamentales para poder saber el cómo volvemos sabemos que el circo es muy es muy de partner de de tener tu compañero de tocarlo de de trabajar físicamente ya sea el mano con mano o o hacer seguridad y todo eso el malabarismo también tiene una relación de malabariar espalda con espalda pegado entonces ahí yo creo que lo primero que hay que hacer con el equipo de trabajo establecer protocolos de trabajo que tengan que ver con toda esta situación con todo lo que está pasando eso es una cosa fundamental para poder desarrollar y tratar de evitar y después ver y lo otro que también es importante el espacio físico que contamos porque si contamos con un espacio físico más o menos pequeño tendremos tendremos que dividir las clases por hora y que entren cantidad de jóvenes en el espacio yo hablo metamente de esta parte y ahí tiene que ver mucho voy a insistir el tema del protocolo eso puedo aportar yo desde entonces bien Tomaso Sí, gracias puedo contestar también desde nuestra parte a esta última pregunta yo creo que en todos los contextos esta crisis está como aumentando y acentuando todas las situaciones de desagio y vulnerabilidad entonces por ejemplo quien no había acceso a todo el online el audiovisual está completamente lejos y siempre más más lejos de todos los proyectos con lo cual era en contacto antes entonces hay seguramente toda una una populación que tendremos que encontrar una nueva manera para acercar porque tenemos mucho contacto en este momento a través de eso media online etcétera pero quien no está conectado dónde está en este momento entonces tendremos que hacer un trabajo enorme de acercamiento a una populación que en este momento está completamente lejos y tendremos también que hacer frente enfrentarse de un lado al miedo del contagio hay niños hay jóvenes que están que tienen miedo de tocarse y tienen miedo también de ese virus que no saben qué es y también de la muerte porque también hay mucha gente que tiene amigos vecinos que se fueron por eso y al lado de eso hay un montón de jóvenes que quieren el contacto que se ven y no se vean desde tres meses y se tiran uno arriba del otro entonces en ese sentido me agrego a Antonio y creo que la comunidad es una fuerza enorme y también hay que casi utilizar esas dos fuerzas y reflexionar sobre eso intentando de hacer como un balance aquí estamos ya empezando a abrir clases y otra nueva manera de hacer proyectos de circo y de circo social como decía Nilton los protocolos de sanificación que son una locura hacer escribir y todo pero es lo que nos permite de protegernos a nosotros y a proteger todos los grupos y es fundamental toda la parte de sanificación que hay que estudiar por cada país es distinta y cada uno su protocolo estamos trabajando mucho en los espacios abiertos porque ahí hay mucha menos problemática en relación a la sanificación y todo y creo que nuestra grande otra herramienta es otra vez el pensiero creativo porque tenemos que pensar de nuevo a nuestra actividad porque lo que funcionaba antes no funciona ahora y tenemos que encontrar nueva manera de calentar el cuerpo nueva manera de hacer acrobacia nueva manera de hacer malabares con cada uno su paquete etc y hay que utilizar nuestra imaginación y tenemos un montón de posibilidades también interesantes también tenemos que encontrar una manera de ver ese cambio de una manera activa y positiva para ver el interés de hacer esta transformación paso muy bien gracias bruno de méxico tiene una pregunta hola que tal mucho gusto a todas y a todas más que pregunta es un comentario breve ok gracias si esto que dice tomaso es sumamente importante acerca de de que no todo mundo tiene acceso a las redes al internet a las plataformas entonces así como hemos perdido algunos grupos o algunos contactos con alumnos con alumnas creo que también es un momento muy importante para el circo social para poder crear más públicos ¿no? yo creo que eso es algo que nos cuesta trabajo ver y que de pronto preferimos ver como lado negativo de las cosas pero yo insistiría en que es un momento histórico y es un momento muy pertinente para las artes y para la cultura en general estamos abriendo una nueva oportunidad para generar más más públicos para que más gente sepa que es importante el trabajo que estamos haciendo desde el circo y desde el circo social por otro lado un poco la plática va en torno a los protocolos que vamos a tener que tener frente a grupo después de la pandemia por lo menos acá en México en la ciudad de México acabamos de entrar al semáforo naranja eso quiere decir que empiezan a abrir algunos negocios algunos servicios con el 30% más o menos de su capacidad pero las actividades de circo y de circo social por lo menos para la asociación en la que yo trabajo que es laboratorio de creaciones circenses nos han dicho que hasta septiembre en septiembre vamos a poder regresar a los talleres y a las funciones de circo que teníamos programadas nosotros hasta ahorita nos cayó el 20 de que a pesar de que seguimos viendo algunos alumnos de manera muy individual y muy personalizada no hemos tenido el mejor de los acompañamientos posibles es decir no hemos atendido ciertos temas en específico desde el circo que sí podremos estar haciendo ahora nosotros estamos planteando ya estamos trabajando en la asociación civil con el equipo que lo conformamos en un protocolo para poder trabajar la violencia intrafamiliar y vamos a estamos planteando algunas temáticas va a ser por medio de un taller donde se va a trabajar el manejo de las emociones para trabajar la disminución por ejemplo de la violencia verbal de la violencia física dentro de los hogares el manejo del estrés y de la ansiedad también etcétera entonces empezamos a meter temas que tal vez no eran tan importantes en el circo social creo que eso también es un nuevo momento de apertura a otros temas en los que sí podemos estar ya trabajando entonces bueno en la siguiente semana saldrá este protocolo para prevenir la violencia intrafamiliar que nosotros lanzamos a través de las artes circenses y pues con gusto podemos también ir compartiendo como las formas porque finalmente es algo que lo que lo acabamos de pensar que lo estamos construyendo y que no está acabado que seguramente muchos de ustedes también están trabajando temas de este tipo con sus grupos con sus alumnos y nos gustaría saber cómo le están haciendo ¿no? eso es todo muchas gracias saludos muchas gracias Bruno tenemos una pregunta de Gaby vamos a tratar de de apretar un poquito las preguntas y las respuestas por favor porque estamos hiper hiper pasados en el tiempo así que eso como si no vamos a terminar como muy como las una o dos de la tarde pero bueno está muy interesante la conversación así que eso Gaby por favor tu pregunta la sí se escucha bien sí sí ya más que una pregunta es como compartir una reflexión y un una inquietud que tengo desde un poco antes de la pandemia pero que con la pandemia ha crecido bastante que en el fondo tiene que ver con el concepto de cuidado que hablaba Antonio también y también Leslinet del cuidado de de mental emocional corporal todo en el fondo y en eso también me cuestiono también de cómo es el el cuidado que tenemos con nuestro entorno con la naturaleza y en el fondo como nosotros como formadores cómo podemos como reestructurarnos e incorporar un cambio profundo de un cambio de paradigma profundo porque al final la pandemia es un un resultado de cómo hemos ido llevando nosotros los humanos la relación con la naturaleza entonces nada eso me surge mucha esa inquietud de de nosotros como la filosofía que tenemos la filosofía de vida en el fondo y y cómo poder transmitir y nosotros también empezar a cambiar a través de esta reflexión paradigmas porque al final el planeta lo es todo o sea es lo principal como que obviamente las relaciones humanas la pero si no cambiamos no sé en el en tratar de consumir menos por ejemplo o en el no sé no sé si me explico un poco pero eso en el fondo como me me ha hecho tanto cuestionarme que incluso de repente digo bueno ya no debería seguir haciendo circo y debería dedicarme totalmente como a algo relacionado con la naturaleza y a cuidar los recursos naturales y entonces pero a la vez amo el circo entonces pero me pasa a veces esas contradicciones porque no siempre el circo es consciente con esto entonces como como empezar a tomar este tema para hacerlo consciente y que sea un todo si no es abandonar el circo este Gaby es ver como puedes unir tus dos pasiones verdad tus dos preocupaciones en una aprovechando este proceso utilizando tus herramientas de creatividad para poder entonces verdad este desarrollar un nuevo sistema nosotros ya tenemos por ejemplo en Guatemala trabajan mucho la conservación del agua a través del proyecto One Drop con Caja Lúdica específicamente hablando de la conservación del agua y el cuidado del agua utilizando muchas metodologías y estrategias circenses así que a lo mejor podemos ir también pensando que eso es uno de los proyectos y no de las aportaciones que nosotros como artistas del circo podemos también aportar a través de eso así es puedo decirle algo rápido a Gaby si es que le quería comentar a Gaby justo que si le interesa lo de la mezcla de lo del circo con cuidados del medio ambiente justo está la fundación One Drop yo también estoy trabajando con ellos aquí en México y la metodología que están utilizando se llama arte social para el cambio de comportamiento entonces si te interesa y quieres saber un poco más sobre eso puedes buscarlo está la fundación y están utilizando una metodología específica todo en torno al acceso al agua y nosotros por ejemplo estamos trabajando lavado de manos en momentos específicos y también sostenibilidad del cuidado del sistema de agua y lo hacemos a través del circo social pero es a través de esta metodología que se llama arte social para el cambio de comportamiento o social behavior for no change behavior for social no me acuerdo en inglés perdón estoy pero bueno lo podría anotar en el chat ah claro ahorita lo apunto sí 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 gracias de nada muchas gracias y gracias Gaby por tu por por compartir lo que te está pasando porque también así es la idea un poco de este conversatorio que podamos compartir todas estas reflexiones porque así mismo también se van abriendo puertas para todos nosotros y conociendo que hay proyectos que pueden responder a nuestras necesidades y a nuestras reflexiones y a nuestras búsquedas serrana tú querías hacer una pregunta y comentar algo vamos a escuchar a serrana después a alejandro para volver a nuestra segunda pregunta ¿está? vamos serrana hola a todos ¿cómo están? ¿se escucha bien con el micrófono? con esto un chicharrito bueno hay una chicharra poquita el ordenador tiene la chicharra bueno yéndome un poco para atrás pero también también en lo último que comentaba Gaby me voy un poco a Aurora que había preguntado qué tipo de procesos pedagógicos habíamos podido llevar a cabo y bueno desde mi lugar quiero contarles que en Uruguay lo primero que ha sucedido es que el sector cultural ha sido totalmente dejado a lado vulnerado no han habido subsidios no así en otros sectores entonces bueno ha sido todo un tema porque toda la gente de trabajadores del espectáculo iluminadores diseñadores todos todos actores no han tenido ningún tipo de reconocimiento entonces ahí la reinvención de colegas amigos y todo yo soy profesora de educación física además de haber sido batista sin tercio bastante tiempo 25 años más o menos 20 ya me he pasado más a la docencia y bueno también estoy conectada con muchos colectivos de compañeros hemos tenido las formaciones de circo social del Circo Monde ahí con Mariano con Manu también y con Víctor Víctor de Víctor de Colombia Mariano que no me acuerdo perdón Guatemala perdón ahí va bien bueno entonces bueno el circo social como pedagogía yo por ejemplo desde la educación física he tenido la oportunidad de en la escuela donde trabajo seguir en contacto con los 400 niños de los cuales soy la única profesora son 400 y ahí sus familias y tal entonces he tratado de unificar todas las cosas que otros compañeros que están aquí por ejemplo de Eco Viru que es de Picadero Juan Pablo que es de Eco que están aquí conectados han traído distintos insumos por ejemplo el traer espectáculos online el armar videos desde YouTube todos esos recursos he tratado de llevarlos también desde las plataformas y desde acá en Uruguay también hay la educación pública es gratuita pública y es laica o sea no tiene ningún tipo de religión y todos los niños tienen acceso a internet entonces desde ahí hemos tratado en comunidades de aprendizaje con distintos profesores y con distintos actores sociales hacerles llegar a todas las familias y las respuestas han sido muy buenas en cuanto a lo que es el circo y a la pedagogía del circo y ahí a la pedagogía del circo social en la búsqueda de jóvenes y niños que no están conectados pues hemos salido a buscarlos hemos ido a ollas populares muchas personas muchos colegas y bueno desde ahí en el trabajo cara a cara digamos hemos tratado también tener en cuenta y una de las cosas que uno de los de los sentidos que más llegada ha tenido hacia los niños y hacia los jóvenes es trabajar desde la mímica desde la sexualidad sobre todo ahora cuando el barbijo es lo que tenemos adelante nuestro ahí veo a Nicolás con un barbijo con cara de payaso el trabajar también desde en este ahí te veo a Nicolás en este momento desde el no contacto físico que es como muy fuerte ¿no? porque educación física y circo y todo lo físico el trabajar también desde la sexualidad desde la mímica desde el amor porque si no hay amor en todo lo que uno pone no llega a ningún lado son las cosas que han hecho que todo todo lo relacionado con el circo esté teniendo bastante respuesta o sea por lo menos lo digo desde un lugar donde lo estoy vivenciando y lo estoy vivenciando con bastantes personas entonces nada como un poco traer ahí a la práctica que el uso de las plataformas sí el reinventar la acrobacia personal para después llevarla a la acrobacia igual sí el trabajar la mímica el clown sí todo sí el estar en redes sí y ahora en este en este mundo del Zoom me he interconectado con personas bellísimas con Antonio con Aurora con Carole con Alejandra con Mariano o sea con tanta gente de otros lugares que te impulsa y te promueve que creo que tenemos que apostar a lo creativo siempre y el shock lo vivimos todos y el vaivén emocional lo tengo todos los días todos los días ahora el lunes empiezo a dar nuevamente clases y estamos ahí firmemente pensando que sí se puede y que estos son quiebres de paradigma para poder reinventar otras cosas vamos arriba vamos arriba al circo porque el circo lo es lo es todo y sí puede salvar el mundo eso es como la gran la gran apuesta creamos en nosotros y saquemos la sonrisa como sea es que no decaiga vamos vamos con todo vamos con la emoción también voy a ver nada más quería quería apostar vamos arriba vamos arriba gente esto esto estamos acá por esa razón si no no sé si estábamos acá quería decir esto muy bien cerrada muchas gracias muchas gracias bueno y por último a Alejandra después tenemos una última pregunta y podemos hacer más después de esa pregunta otras pueden hacer más preguntas así que vamos Alejandra les pido que sean muy precisitos porque te iba a decir claro te iba a decir que le voy a ceder mi puesto al Nico ah Nico tú tenías una pregunta antes de Nicolás Allende que sí sí perdón ya gracias Ale oye hola saludo a todos que lindo dame las gracias dame las gracias gracias Ale gracias por todo no solo por no solo por esta pasada porque por toda la carrera que han hecho un chico de pegónico Nico de pegante pulsándola de a poquito y también hicimos varios circomatas son muchas organizaciones que en realidad tienen poquito peso pero tienen mucho corazón así como el circo del mundo que si bien ha hecho transformaciones gigantes son poquitos pero es increíble como ha marcado territorio Nicolás lamentablemente no te escuchamos le acabo de mandar un mensaje claro para que se diera cuenta que estaba pegado ahí estoy ahí viene ahí viene volví volví ahora sí ahora sí perdón ya voy a hablar lento es mi conexión perdón yo lo que me gustaría plantear como reflexión grande después de todas las cosas que han dicho todos es la importancia de creer que la crisis nos está dando la posibilidad de construir distintas miradas sobre todo desde nuestra nuestro humilde oficio desde nuestra humilde ya sea en lo concreto como dicen todos los que trabajan fundamentalmente con niños en el área social trabajando poquito a poco viendo cómo plantear nuevas maneras protocolos que debieran ser ojalá transmitidos y a través de esta plataforma adquirido como normas o reglas que se yo que sean bases de estructura pero por otro lado creo que con nuestra realidad aquí en el país donde nunca nunca hemos estado muy muy en la línea de la de las cosas que hace el gobierno como apoyo siempre hemos estado buscando formas independientes o por algunos fondos yo creo que hoy el circo o más allá del circo el trabajo el desarrollo emocional el trabajo el desarrollo de habilidades el trabajo el trabajo de las sensibilidades son de las afecciones más importantes que va a tener nuestra sociedad hoy entonces es importante que nos demos cuenta de que ahora nos estamos juntando por una necesidad pero en realidad si esto lo hiciéramos constantemente podríamos articular un organismo que sea tan importante a nivel mundial perdón Nico sabes que estás súper pegado vamos a ir avanzando y te propongo que al final puedas puedas retomar tu reflexión para seguir avanzando con el conversatorio vamos con la segunda pregunta también lo puede escribir si quiere yo creo si lo puede registrar en el chat si y con el chat por favor y vamos con la segunda pregunta vamos a tratar de ir haciendo lo más breve las intervenciones porque habíamos planeado terminar a las 12 y bueno son casi las 12 porque está muy entretenido todo esto la segunda pregunta entonces sería ¿cómo impacta en el rol del formador y en el circo social la crisis vivida a raíz de la pandemia COVID-19 pensando también en el trabajo que está por venir de alguna manera ¿cómo entonces este trabajo cómo va a ser el trabajo del formador a partir del impacto que tiene esta pandemia y cómo va a ser el trabajo en el futuro empezamos entonces por Leslynette yo creo que podríamos aprovechar que hemos incorporado la tecnología ¿verdad? nuestros procesos para continuar utilizándola no necesariamente ¿verdad? todos los días pero fortaleciendo las redes que hemos aprovechado en este momento de desarrollar ¿verdad? seguir trabajando los impactos ¿me escuchan bien? Sí bueno es que aquí me está avisando que tengo la red pues seguir trabajando con todo esto que hemos podido hacer que no hubiéramos hecho si no fuera que hubiéramos estado en la pandemia así que yo creo que debemos de agarrar esas herramientas maravillosas que hemos podido establecer esas redes de apoyo que hemos desarrollado a través de la distancia definitivamente es algo que debe impactar al formador e incorporarlo en su quehacer ¿verdad? no solamente podemos trabajar psicosocial presencialmente sino que tenemos otras formas también de trabajarlo quería comentarles ahorita y lo escribí en el chat que por lo menos yo con las personas que no he podido tener conexión les hemos escrito cartas pues no hay teléfono no hay este internet pero el correo pues llega por lo menos aquí en algunos en muchos sitios así que también podemos ver qué herramientas tenemos ¿verdad? y no necesariamente preocuparnos de lo que no tenemos sino de lo que tenemos actualmente que podemos utilizar a nuestro a nuestro favor ¿verdad? yo creo que por lo menos de mi parte esa sería una de las recomendaciones no sé los demás compañeros muchas muchas gracias Lelinette Nilton bueno desde el rol de formación a mí personalmente en un momento determinado uno piensa mil cosas me pasa un poquito lo que le pasa a Mariano en ese entra ahí como en un limbo pero finalmente tú quieres tanto hacer esto que es ser el trabajador o el rol del trabajador social o el rol del trabajador artístico que tiene que ver con un rol social también te hace reflexionar y te hace volver y te hace buscar e inventar herramientas y tratar de seguir trabajando los puntos claves que tienes con la gente que ya tienes pasa mucho que en mi trabajo que ya tienen 25 años y más porque desde la niñez que está el cuento pasa una cosa fundamental que tú quieres seguir haciendo tienes las ganas de seguir haciendo esto no todos tenemos una ola pero nos pasa y nos reinventamos y empezamos a hacer el seguimiento hacia partimos un poco hacia los niños que más les interesa volver y aparecer en esto para después ir siguiendo sumando los que están más lejanos a poder volver a hacer circo o no y empezar empezando con los que están ya presentes y después continuando con los demás van a ir sumándose porque se van a ir dando cuenta de que esto puede suceder a través de la pantalla y que todos piensan en pronto retorno y todos quieren volver rápidamente a la presencial lo sabemos y creo que como dijo Mariano vamos a tener que ir ondulando y ondulando y ondulando y nosotros vamos tendemos a pasar por lo mismo vamos a tener altos bajos y nos va a pasar que vamos a estar en esa ola y vamos a estar arriba de la de la tabla como se dice de CELS para ondular todo esto que nos está pasando eso puedo decir muchas gracias Tomaso si intento de ser muy rápido y justo llevar unas reflexiones sobre cómo se podrá desarrollar un poco el circo social yo creo que ahora hoy es necesario repensar reanalizar las categorías de populaciones vulnerables como volverse a preguntar quién en ese momento realmente a riesgo y cómo se está modificando la sociedad para anticipar e ir hacia la vulnerabilidad más grande pienso a los mejores pienso a los jóvenes niños y a su miedo de encontrar a los otros del contacto del contagio de la muerte y también al incremento de la violencia en familia de la violencia de género que imagino que en ese momento está aumentando en muchísimos lugares y seguramente también la idea de quién tiene acceso y quién no tiene acceso a internet eso va a ser un grandísimo divario que se abre en la población y ahí mucha de nuestra atención y energía tendremos que enfocarla ahí otro punto que creo que es fundamental hoy sobre el cual de reflexionar que habló muy bien Aurora antes poniendo esa pregunta que yo creo que es una pregunta que todos nosotros tenemos que empezar a reflexionar es del utilizo y la relación que los jóvenes tienen con la tecnología los smartphones etcétera porque por un lado el problema el riesgo del analfabetismo digital de no saber utilizar estos medios también puede ser también un problema y hay muchos proyectos sociales que van hacia ayudar en ese sentido pero por el otro problema el exceso de utilizo de social network smartphone etcétera puede ser también un problema enorme y en su mismo eso es un atentado a la seguridad emocional de los jóvenes ese utilizo extremo entonces creo que el circo tendrá que añadir en su pensiero pensamiento una reflexión sobre cómo podemos utilizar y desarrollar un consumo consapevole de la tecnología entonces no demonizarla porque también nosotros la hemos utilizada muchísimo en ese momento entonces no podemos decir no eso es el mal absoluto no se puede tocar pero sí hay que utilizarla de una manera consciente y consapevole y muy muy sensata entonces ahí creo que podemos ayudar mucho para terminar una sola cosa estamos viviendo un momento extraordinario y el circo desde siempre se pone como como algo de extraordinario el circo es anti la normalidad el circo representa puede representar una pausa del ordinario de la normalidad entonces me gusta pensar que nosotros en alguna manera ya hemos pasado por esa situación como la carpa de Leslie Net en Puerto Rico que ya ha caído muchas veces ya la están reconstruyendo perfecto eso es un súper buen ejemplo somos los expertos del extraordinario entonces tenemos que reivindicar también esa competencia que tenemos desde siempre nos reinventamos desde siempre y ahora nosotros somos los expertos del extraordinario entonces tenemos que recordarnos eso y utilizar con más fuerza posible nuestra capacidad de reaccionar a algo que no es nuestra normalidad muy bien Tomaso gracias muy bien muy bien Mariano yo creo que hay muchas cosas que ya están respondidas en la primer discusión que tuvimos sobre qué es lo que va a venir yo creo que hay algo fundamental que es la calidad de la acción en el circo como hablaba Tomaso de que el circo como medio extraordinario pero el circo como un elemento fundamental de acción y esto me pareció fundamental de ver como aquí hay gente en este grupo que la carpa bueno no la pueden usar más entonces que lo han transformado en un comedor David anda por ahí que anda haciendo proyectos con Colombia diciendo bueno tenemos esa carpa como la usamos y la necesidad fundamental en ese momento es darle comer a la gente entonces esa es nuestra capacidad de nuevo de adaptar y estar en contacto con la necesidad de los grupos que estamos en contacto y quizás yo le tengo una fe a morir del circo por nuestra capacidad de navegar dentro de las tormentas porque tenemos un equipo de marineros y marineras que son increíbles porque tenemos capitanes que tienen 25 o 30 años de expergencia no hablo de vos Alejandra para nada y porque porque mismo si el viento lo tenemos enfrente mismo si las mareas no sé dónde mierda nos van a llevar el sentido de por qué lo hacemos me parece que es muy claro que es una gran diferencia y sin comparar con otras otras manifestaciones culturales el hecho que tenemos un objetivo social es el viento que necesitamos para llegar a una isla y ahí poder tomar un poquito de agua porque en este momento a veces está en sequía así que yo creo que quizás es un momento de ver también de hacer un stop y ver qué es lo que tenemos hasta ahora qué es lo que hemos creado hasta ahora qué es lo que hemos conectado cómo podemos recuperar ciertas cosas para el futuro y quizás abandonar cosas que no vamos a volver a utilizar yo creo que también es el duelo de las cosas que hemos creado quizás no sean reutilizables pero cómo vamos a reutilizar cosas que quizás no estar en contradicción o en competición con los medios como decía Tomaso la conectividad quizás también la podemos utilizar pero hay algo que es fundamental que el motor del circo y por eso estamos todavía 56 personas conectadas después de dos horas yo me estoy meando no puedo más no puedo más esas ganas y ese corazón que es el sentido de por qué hacemos las cosas y yo creo que con eso tenemos para para más tormentas y para más tifones y para más virus de mierda que de todas maneras nos hace estar más fuertes y sobre todo estar conectados gracias Mariano Pau wow qué bonito todo qué bonito no sé yo siento que lo que viene es continuar con la colaboración preguntarse nuevamente quiénes o quiénes son las los colectivos o personas que aún no conozco y que en algún momento escuché que había algo que me interesaba a volver a a eso que es el inicio lo más pequeñito lo más profundo y que definitivamente es uno mismo y a partir de ahí pues eso estar como que siento que hay una necesidad de repente como le pasa a las hormigas que van todas trabajando en línea y nada más falta que le ponga alguien un dedito y que se haga así y que se pierda todo se pierde por completo se vuelve algo muy caótico entonces creo que para mí teniendo esa reflexión de las mismas hormigas es recordarme que que hay que estar tranquilo que hay que en circología decimos ver para resolver entonces stop vamos a ver vamos a estar vamos a respirar vamos a sentir vamos a estar aquí ¿no? con lo que tenemos con lo que sí hay porque cuando encontramos el ese deseo ese querer de eso que quizá no tengo pues llega un sufrimiento inmediato ¿no? entonces empiezo a a ponerla mi atención en todo eso que no tengo todo eso que quisiera todo eso que extraño que quisiera que regresase y bla 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 entonces empieza a haber como un espacio de mi tiempo y de mi emoción que se que se coloca en un cierto lugar que realmente no tiene construcción más que puro nudo ¿no? que también es bueno estar un ratito de tiempo desatorando esos nudos ¿no? creo que sí es muy válido pero con esa calma ¿no? que también luego el circo nos enseña ¿no? de mientras más acción debes estar bien atento porque ahí cuando no estoy atento es cuando sucede el accidente ahí es cuando me cruzo y el otro iba a pasar y pasa algo ¿no? entonces estar en un momento de extra atención a uno mismo a sus pensamientos o a mis pensamientos a mis emociones y encontrar con quienes no he tenido la oportunidad hasta el momento de conectar y creo que eso es muy importante ahorita ¿no? veo a muchas personas que veo a Gaby veo a gente amiga de México también tanta gente que no conozco que a mí me gustaría muchísimo reconectar y saber qué están haciendo este qué qué está pasando de una forma más como quizá personal porque ahí empieza a haber como un montón de diálogo ¿no? y no porque esto no esté bien al contrario esto es increíble pero somos tantos que que pasan podríamos estar sí 10 horas ¿no? y todos vamos a estar bien entretenidos pero entonces ¿cómo empezar a ubicar hacia dónde me gustaría que yo o mi colectivo con la gente con la que estoy a través de pláticas junto con ellos de saber hacia dónde nos quisiéramos dirigir ¿no? y entonces estudiar ello otra vez porque nuevamente esto ha sido para todos por igual todos aunque claro siempre hay un montón de diferencias pero todos estamos en una situación de incógnita una situación de no saber qué va a pasar y eso es tan general y universal para todos que creo que es muy importante ahorita sabernos que no tenemos que tener la prisa por resolver simplemente primero ver y saber en dónde estamos qué sí tenemos y hacia dónde quisiéramos ir para ir poquito a poquito forjando algo desde el inicio ¿no? desde un sketch desde palabras desde eso que no es que es sublime de eso que es idea y cómo poco a poco hacer que sea más material y ese tiempo tiene tiempo y hay que respetarlo ¿no? entonces es muy bonito ahorita que no nos agarre esta prisa y que no nos agarre esta necesidad de ya quiero ya quiero ya quiero porque porque justo creo que sí va a ser esta onda ¿no? de poquito acá poquito allá poquito poquito y así el circo ya lo tiene todo o sea quizá ya no es la práctica pero igual es la plática ¿no? entonces ahí se cambia un poquito y platicar de circo también es hermoso ¿no? y platicar de dónde podemos encontrar circo porque en realidad encontramos circo en cualquier sitio ¿no? entonces está bien bonito entonces ir rescatando todo eso que sí nos ayuda y cómo formarnos mejor yo siento que yo como formadora tengo tanto que aprender pero tanto 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 que entonces me la llevo tranquila y empiezo a conectar con las personas con las que siento que puedo cubrir estos pequeños vacíos o huecos y no porque estén mal sino pues para eso está el vacío ¿no? para que pueda entrar algo nuevo y entonces sí concuerdo mucho con Mariano también saber soltar tenemos que saber qué es lo que ya no funciona qué es lo que me estorba ahorita y y tratar de viajar ligero también ¿no? viajar con con mi cuerpo que es el que ya tiene es mi cabeza que ya tiene mi corazón y este continente que me contiene cómo mantenerlo sano cómo mantenerlo en comunicativo y creo que por ahí va ¿no? y pues no sé eso creo que es lo que lo que siento en este momento y seguramente en un ratito saldrán más cosas pero pues hasta aquí lo dejo ¿no? Muchas gracias Pau muchas gracias y por último Antonio Muy bien gracias Pau bueno voy para allá yo lanzaros algunas ideas algunas que se me ha quedado en el tintero intentaré ser también muy sintético una es un un tema que creo que va a aparecer y ya está apareciendo ya aparecía el tema del miedo al otro del miedo al diferente y aquí lógicas de discriminación y de querer mantener privilegios lo digo pensando en en los contextos en los que trabajamos y lo digo y una cosa que nos nos preocupa mucho aquí me imagino que al compañero Tomás en Italia y al resto todo el auge del fascismo y cómo se está reinventando y cómo esto nos está afectando y aquí la tensión tan brutal que hay y ahí el papel tan interesante que también podemos jugar desde las artes y en concreto desde el circo y aquí ha aparecido el qué ha aparecido el cómo y ha aparecido el para qué en toda esa conversación o sea yo me voy feliz porque ahí está como muy muy marcado y que el discurso antifascista no lo perdamos ni la práctica al final y esto me conecta con uno de los lemas que tenemos en Ateneo desde que jugamos mucho con él que también creo que es muy interesante porque también resume N que es acción lucha y diversión como tres ejes de trabajo de poder tenerlos presentes luego la idea de analizar contextos ha ido apareciendo de manera concreta pero los proyectos socioculturales o sociales que buscan lógicas de transformación los que han ido sobreviviendo en el tiempo también son los que han sido capaces de releer la realidad releer contextos y cambiar adaptarse entonces ahí pero cuando decimos contexto ha aparecido aquí también hablamos de la persona hablamos del profesional hablamos del equipo hablamos del proyecto hablamos de la comunidad y hablamos de la sociedad qué contexto hay en todo esto y qué cambios se están produciendo y es más o menos también todo lo que hemos ido diciendo o que yo me voy quedando y por último una idea que ahora pensaba que normalmente cuando nos despedimos o los correos electrónicos o decimos adiós y comentamos en Ateneo tenemos también otra frase que pienso que representa muy bien todo este tema que hemos ido hablando que es salud y circo muchas gracias Antonio muchas gracias bueno para ir finalizando voy a hacer un breve resumen de algunas de las cosas que hemos conversado acá hoy día primero como dar cuenta un poco de la importancia del formador desde como dos perspectivas uno como el rol del formador pero también el formador como persona que no pueden que no podemos pensar que solamente existe un rol sino que también hay una persona y que esa persona tiene que ser cuidada y que desde ahí desde ese cuidado desde ese desde ese verse es fundamental y que este proceso quizás que no que ha sido doloroso y y y que nos ha hecho encerrarnos quizás permite como reinventarse reinventarse desde ese rol en este en este periodo que ha sido como que hemos pasado todos acá encerrados surgen varias cosas que son comunes a todos los procesos como es el que nos hemos encontrado con un mundo virtual y audiovisual que es nuevo para todos los formadores que hemos encontrado dificultades iguales todos que es habitaciones pequeñas malas conectividades que de pronto también tenemos que generar herramientas nuevas que tenemos que encontrar metodologías diferentes para acceder a nuestros participantes que hay que hacer uso de la creatividad que tenemos que encontrar formas nuevas de trabajar que nos encontramos también frente a la incertidumbre y el fracaso como temas personales y grupales esta incertidumbre y este miedo al fracaso no solamente surge como como equipo y como grupo sino también como personas que también nos cuestionamos el contar nuevamente el sentido de nuestro trabajo y que también frente a estas preguntas surgen otras ideas que son fuerza que tenemos que construirnos y reconstruirnos y que también tenemos que crear lazos y que también acá surgen otras ideas importantes también que son que el circo no es solamente un trabajo sino que es una pasión y que el circo también puede crear puede transformarse también en una terapia y en una como lo decía Tomaso una terapia y en una en un sentido en nuestra vida y que también nos reúne como personas en una familia y en una relación quería un poco sintetizar algunas ideas con unas palabras que no son mías son de un filósofo que se llama José Antonio Marina y que él dice un poco que nosotros en la vida somos como náufragos y que frente a las incertidumbres de la vida todos estamos como navegando como náufragos en una tablita y que buenamente nosotros podemos encontrar respuestas así como la encuentran los náufragos y la invitación que él nos hace es un poco es a pensar que la vida es eso que nosotros tenemos que estar como los náufragos tratando de sobrevivir y encontrar respuestas de ley y que y la otra reflexión es un poco también y que tampoco es idea mía sino que la hacen los chamanes en la en sus aprendizajes los chamanes dicen que siempre cuando uno tiene que encontrar algo nuevo tiene que dejar algo antiguo entonces quizás frente a estos procesos que estamos viviendo para poder encontrar cosas nuevas tenemos que dejar lo que nos sirve Pau tenía toda la razón frente a este proceso nuevo y frente a todas estas cosas nuevas que están surgiendo frente a esta incertidumbre lo único que nos queda es desecharnos viejos despojarnos de todas las cosas que no nos sirven para poder dejar espacio para que entre lo nuevo y reinventarnos en este proceso nuevo significa dejar todo lo que nos sirve y lo único que nos queda es nuestro cuerpo y en ese cuerpo habitan ideas habitan experiencias habito yo y en ese yo me puedo encontrar con la diferencia del otro y con esa diferencia en la diferencia del otro me puedo encontrar a mí mismo y eso en la alteridad y puedo luchar contra el fascismo que hablaba Antonio es una de las cosas que estamos aprendiendo nosotros acá en el circo del mundo que los mejores aprendizajes surgen desde los valores y que eso es lo que tenemos que tratar de aprender y de desarrollar con nuestros niños porque frente a estos procesos tan difíciles que nos ponen a prueba como seres humanos lo único que podemos tratar de desarrollar con nuestros niños son valores valores como la alteridad que nos aprenden a sacar lo mejor de nosotros y sobre todo aprender que esa diferencia no es no tenemos que tener miedo a la diferencia por el contrario la diferencia es lo que nos aprende a ser yo de verdad así que bueno agradecerles a todos nuestros invitados por estar presentes hoy día Alejandra tú quieres decir algo sí quiero decir algo ya que abrí quiero quiero tener un chiquitito para poder cerrar pero solo para agradecer quiero agradecer al área social del circo del mundo a la Carolina Ose a Nilton Gutiérrez a la María Gloria que está por ahí hagan así a la Isadora de Comunicaciones que ha estado también todo el rato conectada a los estudiantes en práctica que ayudaron a este conversatorio a Enrique a Javiera a Romina pero principalmente a cada uno de ustedes que hoy día se conectaron llegamos a tener 67 personas conectadas todo el tiempo maravilloso súper bonito haberlos escuchado haberlos sentido haberlos leído y recordar que el circo como todas las artes étnicas es un arte viva que claramente nuestra esencia está en nuestras carpas en nuestros escenarios con la gente y para la gente que esto es un paréntesis que estamos sabiendo llevar bien que estamos aprendiendo el cómo que estamos cada día reinventándonos porque sin lugar a duda cuando les dije que de alguna manera volvíamos un poco al origen particularmente creo que lo que estamos siendo hoy día es ser personas instituciones organizaciones resilientes resilientes porque estamos resistiendo pero porque estamos construyendo cada día y eso nos va a hacer sin duda mucho más fuerte así que un beso un abrazo a todos ha sido maravilloso esta es una súper oportunidad porque si hubiéramos hecho un encuentro de circo social jamás habríamos podido invitar a 67 personas y de distintas ciudades y distintos países así que esta plataforma Zoom sin duda nos va a acompañar para siempre porque cuando nos podamos juntar 10 porque la plata no nos da para invitar a los 67 bueno habrán 57 que estarán conectados compartiendo escuchando yo creo que eso ha sido un súper aprendizaje de este momento de poder juntarnos de poder acercarnos veo no sé Sol Carvallo no la veo hace años qué lindo verla aquí a los amigos de Uruguay de Colombia Bogotá de México Canadá España Cataluña Italia maravillosa así que un abrazo grande a todos muchas gracias muchas gracias por esta oportunidad bueno y para ir cerrando quiero que por favor cada uno de los que participó abra su micrófono escuchen abran todos su micrófono abran todos su micrófono y y vamos a dejar 10 minutos 15 minutos el micrófono vamos a dejar 10 minutos la plataforma abierta porque hay un tiempo para hacer un café para que el que quiera seguir conversando pueda seguir conversando pero para despedirnos vamos a abrir el micrófono y a la cuenta de 3 van a decir con una palabra lo que ha significado este encuentro para todos ustedes lo van a decir en voz alta y fuerte así que cuando yo cuente 3 lo van a decir pero primero piensenlo una palabra que risma lo que significa este encuentro para todos lo invita 1,2,3 reelección unión fuerza libertad creatividad gracias un aplauso para todos a ustedes a vos 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 queda la presentación para todos ustedes entonces que los quieran seguir conversando pueden seguir conversando muchas gracias queridos amigos muchas gracias para todos muchas muchas gracias gracias